Somos la Argueza Internacional, los Hermanos Flores y por tu plazo, a las dos mujeres lindas del comité de fiesta agradecido al barrio Santa Mónica, fieles de Trujillo a todos los presidentes, a la capitán de Lima, Santiago Chumbo y también para toda la gente de vida, el señor Trujillo con los dos presidentes, fieles, bienes en éxito Somos la Argueza Internacional, los Hermanos Flores para ti Alegría, alegría, que llegó, tú ya sabes quiénes somos Somos la Argueza Internacional, los Hermanos Flores y vamos ahora acá, por acá chicas con las manos, arriba, 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 arriba que somos tenemos premios, tenemos regalos, ¿sabes? y como dicen tú deseas para mí o no puede o no puede o no puede o no, está llogando que te quedaré, como tú si no se cae o no , gracias a Dios, al menos que no sale, es lo que vale Doce Bombadilio, que pena verás Private en su rabia Esa no puede decir que pena verás Private en su rabia Puede perder томas piedras Pionea como Trapo dela Y van a los maleteros, ahora está el grupo más alegre, ahora está, ahora está, ahora está con los ríos, ríos, ríos Y todos, la guachita, la guachita, la guachita, la guachita, hey, hey, hey Somos por dos en internacional, los hermanos flores Pero para Carol, vamos a bailar Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que a la isla iría en tu intención que todo se me trunque Que yo te engañar y de la boca afuera me deseas verte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Háganme lo que hagas, tal y mañana no vas a poder No te digas que quieres que hagas, tal y mañana no vas a poder Aunque en mi hogar no te llegan, le copas y no se caen Pero gracias a Dios que te mueve lo que le da Dios que te dé Pero eres que del niño que te no me das, guarde tu rabia No se lo deseo mal, quien es tan sabia, a mí no es que no se la toca Pero eres que del niño que te no me das, guarde tu rabia No se lo deseo mal, quien es tan sabia, a mí no se la toca No se lo deseo mal, quien es tan sabia, a mí no se la toca En mi día no tienen, en mi día no tienen, en mi día no tienen, en mi día Y nada más A mí no tienen, en mi día 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 no se la toca A mí no tienen, en mi día no tienen, en mi día no se la toca A mí no tienen, en mi día no tienen, en mi día no tienen, en mi día no se la toca A mí no tienen, en mi día 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 no tienen, Cuando te sientas feliz, yo tengo celos, tengo celos. Y qué celos que tengo de ti, mi amor. A ver, ahí el coronado. Eso, celos. Y cómo están, Chantelina, cómo están, Chantelina, Chantelina, vamos a ver arriba. Hola, díganos a los cuadernos. Y el celo de un tubo en Guadalajara, sobre el cicatismo, celos. Celos. Y qué celos de tus manos, no te grato, no te grato, no te grato, sí que tengo celos. Celos. Cuando te cuento escucharte, cuando te caí de escucharte, cuando te sigo yo, yo tengo celos, tengo celos. Y ni siquiera bailar, solo contigo. Yo ni quiero soñar, pero tú eres mío. Y qué daré tu diablo en una casa. Y tu ropa te da, y nunca más me harás sentir, nunca más, nunca más, nunca más. Y no te chupo, no te grato, no te grato. Y no te grato, no te grato. Con las palmas las chicas son heridas. Con las palmas. Y la guantina. Y la guantina, la guantina, la guantina, la guantina. Eso. 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 Su voto que está, interracionales, los hermanos no es. Se nos saluda el rito. Se nos. Quiero decir que me gusta, porque esa cabeza es más claro que el agua. Te necesito y me gusta, una vida completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza es la que me gusta contigo. Y será la lección que reta de elegir para estar siempre conmigo. Me gusta todo decir tu sonrisa, tus ojos, tus caras. Esa forma tan dulce de hacerme, si me besas, me llevas al cielo, si yo seré el aire. Me gusta todo decir que eres linda, por dentro y por fuera. A tu lado todo está perfecto. Eres más que lo que yo merezco. Y sin duda alguna, cuánto le gusta. Y es que tu belleza es incomparable. Esa. La naturaleza te vela contigo. Y será la lección que reta de elegir para estar siempre conmigo. Esa forma gemela. Me gusta todo decir tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hacerme, si me besas, me llevas al cielo, si yo seré el aire. Me gusta todo decir que eres linda, por dentro y por fuera. A tu lado todo está perfecto. Así es. Eres más que lo que yo merezco. Y sin duda alguna, cuánto le gusta. Me gusta todo decir tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hacerme, si me besas, me llevas al cielo, si yo seré el aire. Y me gusta todo decir que eres linda, por dentro y por fuera. A tu lado todo está perfecto. Eres más que lo que yo merezco. Y sin duda alguna, cuánto me gusta. Tiene nada, ¿quién me lo tiramos? Esa forma. Digo, salve a lo menos. Venga, está ahí, doctora. Salve, salve. ¿Dónde está tu cariño? A ver, tenemos cariño. Y ahora está la...